hey qué tal amigos muy buenas y bienvenidos a un vídeo más en el cual hablaremos de los games with gold para el mes de diciembre ya fueron anunciados el día de hoy por la mañana hace no más de una hora y pues bueno creo que la verdad este mes deja un poco que desear y vamos bien una rachita muy buena pero creo que pasó algo bueno vamos a comenzar el primero de diciembre con the escapist 2 un jueguito simulador de cárcel donde pues eres el reo tienes que encontrar formas ingeniosas ahí para escaparte está medio entretenido por lo que no me gusta son las gráficas pero ahí sé que hay algunas personas a las que sí les gusta mucho luego el 16 de diciembre tenemos tropico 5 tropico 5 penultimate edition el juego donde juegas como el presidente que es como un tipo sim city tomas decisiones haces construcciones la verdad no me llama mucho la atención es más creo que se le habían dado en algún momento la versión de xbox 360 y pues bueno ahora tenemos las de xbox one luego para el lado clásico el primero de diciembre orcs must die este es un juego del que yo había escuchado hablar pero nunca se me hizo jugarlo es como un hack en slash en el cual puedes poner unas trampas para los orcos que te van persiguiendo y la verdad se ve medio entretenido creo que esto es de lo poquito rescatable para este mes luego el 16 de diciembre en el lado clásico insane y twisted shadow planet en este otro juego de pues con temática medio oscura vamos a controlar este tipo ovni que es un metroidvania se les puede decir uno de estos juegos de plataformas de mundo abierto por así decirlo que la verdad no me llama la atención y pues bueno esperemos que el próximo mes o el próximo año ya porque ya serían los de enero del 2022 la línea de juegos sea mejor de todas formas tenemos el game paso ultimate pues muchas gracias por haberme acompañado amigos y que pasen una excelente tarde y ¡Suscríbete!